Gracias, felicitaciones, seguimos avanzando, vamos a hablar de transmisiones deportivas. Uno de los aspectos más lindos que tiene el periodismo deportivo, sin duda, son las transmisiones. Y más aún si son de radio, que te tienen que hacer ver un partido con solo escucharlo. Toda la magia de la radio puesta en voces que te llegan y que te tienen que dejar algo. En este grupo tenés muchos referentes de transmisiones. Damián Piazzi, Juan Rodríguez Brizuela, Bruno Espinosa, Eduardo Escholles, Mario Celedón, La Chanchita Albornoz, Ale Pozo, Ariel Sarboraria, Franco Vélez y muchos más. Un gran equipo y merecedor de este premio. Le pido a Sebastián Vargas que se acerque al estrado para entregar el premio Hugo Aroma y las transmisiones deportivas para Sport 965 de Radio Suquía. Llega Damián Piazzi, llega el maestro Juan Ricardo Rodríguez Brizuela para recibir el premio. Llega Damián Piazzi, llega el maestro Juan Rodríguez Brizuela para recibir el premio. Siempre es muy lindo y muy importante tener el reconocimiento, especialmente de los colegas, más allá de que sean amigos. Pero para este grupo periodístico, que tiene en realidad muy poco tiempo dentro de la estructura de la radio, de la radio Suquía, esto que se denominó Sport 965, alcanza hoy para todos nosotros una dimensión sencillamente extraordinaria. Tenemos un lugar que nos ha brindado la audiencia, la gente, que nos obliga permanentemente a ser mejores cada día, a tratar de seguir aprendiendo, porque de eso no nos escapamos ninguno, todos los días para seguir aprendiendo, para que haya algunos hombres con una buena cantidad de años. Yo soy el más viejo. El negro de Choye es de los tipos más importantes que tiene Córdoba a la hora de graficar lo que ocurre en los distintos estamentos en los que se divide el deporte. Y hombres como Damián representan el acontecimiento más joven, que son muchos los que vienen marcando el paso y obligándonos a no detenernos y a seguir permanentemente. Le agradecemos enormemente al Mariano Moreno porque este premio va camino a consolidarse total y absolutamente como el más importante que se le otorgue a todo lo que tiene que ver con el estamento periodístico. Porque además es el único que reconoce desde los que hacen los primeros palotes a nivel de radio, de televisión, de gráfica, como así también a los dinosaurios como yo, que ya se están yendo justamente de esta profesión. Felicitaciones al Mariano Moreno, felicitaciones por lo que ha significado el crecimiento de este colegio a lo largo de todos estos años y felicitaciones a los autores de lo que significa el premio Baromey. Muchas gracias a todos.